En Navarra en Navarra nace un canto santo y doble sin igual de los lados de mi padre, de la blanca tierra y sol. En Navarra nace un canto santo y doble sin igual. En Navarra nace un canto santo y doble sin igual. En Navarra nace un canto santo y doble sin igual. ¡Gracias!